Amigos de Sonen MLC, ¿cómo están? Nuevamente los saludo con muchísimo gusto, yo Carla Contreras y hoy tengo un tema que quizá nunca te habías puesto a pensar. ¿Sabías que elegir entre agua fría o caliente es una decisión importante y que no solo debería de depender entre si hace frío o calor? Bueno, hoy te voy a decir cuál es el momento ideal para cada uno y además qué beneficios tiene. Comenzamos con el agua fría o calientita, que no debería ser, ojo, por más de muchos segundos tenerla así y también hay que ir, ver cuál es nuestra respuesta del cuerpo ante el calor. Los beneficios que te va a traer el agua calientita o tibia y el momento ideal es por la noche, es que te va a ayudar a eliminar toda la tensión que hayas tenido durante el día. Además de la tensión, lo que va a hacer es que te va a ayudar a relajarte muscularmente. Si tienes alguna tensión muscular, el cuello, qué sé yo, la espalda, te va a ayudar a la relajación muscular. Además, el agua tibia o calientita te va a ayudar a abrir los poros, te va a ayudar a abrir los poros. Pues te va a ayudar a desintoxicar y a eliminar todas esas toxinas que de repente se te dan atrapadas en nuestro rostro o en general en nuestra piel. Otro beneficio que tiene es que te va a ayudar a tener un mejor descanso, una mejor calidad de sueño, así como que te ayudará a que tus vías respiratorias se abran si andas un poco congestionado. Este es el momento ideal. Bueno, ahora pasamos a la otra parte, que es el agua fría. Aquí no hay como un límite de tiempo, pero sí hay un momento ideal y es la mañana. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a estar más concentrado, te va a ayudar a liberar toxinas dentro de tu cuerpo de felicidad y de bienestar. Entonces te sentirás con más energía, mucho más concentrado. Además, ayuda a elevar tu sistema inmunológico, aunque parezca raro. Tiene muchos beneficios en cuestión de la piel, te ayuda a tonificar la piel. El agua fría ayuda a la tonificación. Además, si tienes cuestiones como de celulitis, no te recomiendo mucho el agua tibia, pero sí, el agua fría tiene muchísimos beneficios. Además de esto, el agua fría lo que hace es que reactiva la circulación y acelera tu metabolismo. Así que la próxima vez que tengas que elegir, podrías hacer uno por la mañana y otro por la noche. Ojo, si combinas los dos, es decir, unos segundos de agua tibia y luego al final un boost de agua fría, te aseguro que ninguna crema ni la máscara le dará este beneficio a tu piel, que ahí te encargo, háganlo y ya me dicen. Así que la próxima vez, antes de entrar a la regadera, piensa los beneficios que el agua tibia o el agua fría te puede dar. El momento ideal y también ese secretito de una buena combinación. Familia de ZonaMLC, yo soy Carla Contreras. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como ZonaMLC y te veo más adelante con más. Hasta la próxima.